Bueno amigos de MBM Deportes Yo ya vendí mi primer raspado de tamarindo Vamos a ver como lo hace mi amigo Gabriel Hola amiga, buenas tardes ¿Te puedo hacer una entrevista por favor? Es de rapidito, te voy a invitar a un raspado Yo te lo voy a pagar Ándale ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Después de 6 intentos, 6 bateadas Ahora si voy a tratar de Otra vez, este, vender mi primer raspado A ver, aquí hay una señorita sentada Hola amiga, buenas tardes, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal Fatima? ¿Te gustaría que te invitaran un raspado? Sí Vamos Y bueno, vamos a ver como amigo Gabriel Prepara su raspado A ver si me sale esto de los raspados Con tajín, sin tajín, con chamoy ¿Y el Bluetooth? ¿Qué tal? ¿Cómo está el bistrucito de la emotion? ¿Te parece una de las llaves? ¿Qué tal? ¿Explode de la energía que sale? ¿Y el buscó el buscote? ¿Te ves un dispositivo de la energía que sale? ¿Todo el buscá? ¿Te ves el buscá? ¿Te ves que te veas Eres prevenido, es muy serio ¡Todo el buscá! ¿Te ves el buscá? Ahorita me puedes ir el raspado de mi amigo Gabriel. Me costó un poquito prepararlo, pero está muy rico. Muchas gracias. Bueno amigos, seguimos aquí en Alameda de León y pues ahora sí, Concepción, muchas gracias por dejarnos vender aquí en tu puesto y te deseamos mucha suerte en tu día. Pues muchas gracias y aquí está el puesto cuando gusten disponibles. Pues agradecerte y de verdad que sí, es un trabajo muy difícil este de hacer raspado, la verdad no cualquiera y muy rico los raspados que vende nuestra amiga Concepción para que la visiten aquí en el parque de la Alameda de León. Muchas gracias.